En un gesto que destaca la importancia del diálogo y la cooperación política, la líder de Morena Quintana Roo, Joana Acosta, compartió en sus redes sociales un emotivo encuentro con la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde. En la fotografía compartida, ambas presidentas políticas sonríen mientras intercambian experiencias en una reunión que se extendió en un ambiente de cordialidad. A través de sus redes sociales, Joana Acosta resaltó la importancia de sumar a aquellos que demuestran su compromiso con el bienestar de la comunidad. A su vez, afirmaron que la 4T es el camino correcto. De esa manera, parece inminente que la alcaldesa podría buscar la reelección, pero ahora siendo respaldada por los partidos de la Cuarta Transformación, en la cual es parte su tío el diputado local Julián Ricalde Magaña. Anteriormente, dirigentes municipales de esos partidos habían expresado a favor de que la alcaldesa isleña se integre a la 4T, pues se considera que ha realizado un trabajo bastante bueno. Es por ello que existen amplias posibilidades de que lo haga, pero por los partidos de Morena, Verde y del Trabajo, que son los que integran la Cuarta Transformación. Atenea Gómez Ricalde renunció al PAN hace un año y desde ese momento intentó incorporarse a Morena, pero no se había dado luz verde para su ingreso. Sin embargo, la alcaldesa recibió en la isla a Joana Acosta y con ello quedó definitivamente abierta la puerta para que Atenea busque su reelección en el 2024. Se hace mención que la estructura partidaria del Verde en Isla Mujeres está muy ligada al diputado federal del partido y exalcalde de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis, quien es, por cierto, un declarado adversario de la familia Ricalde. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Joel Pol.